Hola a todos y bienvenidos nuevamente a un game day de canal, estamos aquí de vuelta en un episodio más de Papers Please, episodio número 8 si más no recuerdo Estamos aquí donde dijimos que lo íbamos a dejar en la episodio anterior, volví al día 15 porque hice otra partida sin aceptar ninguno de los créditos Primero me dio mil y cuando los rechacé y los gemé, en el siguiente día me dio dos mil pero de todas las dos gemé Porque aunque ocupo ese dinero para mantener a mi hijo, pues no quiero que me hagan una auditoría y luego me encuentre culpable Me voy a volver a meter a la cárcel y a mi familia morirse y luego que mi mujer tenga que buscar a algún otro esposo Y luego que mi hijo se convierta en un vándalo y cosas así Así que vamos a seguir con el día número 15, que estaríamos, no me acuerdo en qué día, creo que el 7 Veamos las noticias, dice Ok, avance histórico para la cirugía medula, el mineral solo es posible gracias a la medicina Artotska Ok, vamos a trabajar Día 7 de diciembre, exacto Del 82 Vamos a ver que nos separa hoy Busca y captura, vale Vamos a hacer esto Por cierto, ya entregué casi todas las tarjetas que tenía Que tenía que entregar para los ingenieros Continuó su viaje, quiero trabajar Se va a quedar un mes Ok Es un investigador Pelo corto Exactamente, eso es un pelo corto Eso es lo mismo Sí Y no se parecen uno de estos dos Benito Penel Un buen nombre Es de Haiyang, que es Emporia, es un hombre 84, 11, 0, 2 82, 12, 12 82, 12, 18 Y 82, 12, 0 83, 0, 2, 0 Justo vi 82, no sé por qué Benito, benito 169 kilos Digo, 169 centímetros y 82 kilos Pobre, ya le estoy subiendo Muchos kilos Bien Vamos a probarlo Y continuamos consciente Espero que no me equivoco Es que siempre al final me equivoco con algo Me equivoco con algo que no me encuentro permiso de trabajo falsificado Por cierto, también tenía que estar viendo Muerte a Artoxka ¿Eh? ¿Pero qué dices? ¿Eso es una bomba? ¿Qué está pasando aquí? Oh, vaya Evacuamos Por esa tontería Que va Desactívala Y ya Abre la tapa Exactamente ¿Cómo abre la tapa? Oye Ese ¿Qué me dijiste? Desactívala Y ya Abre la tapa ¿Y cómo abre la tapa? No, no, no ¿Eh? ¿Cómo lo abre? No puede ser Oh, oh, oh Oh, quito esto, quito esto Vaya terroristas No lo han puesto en ningún monitor ¿Y ahora qué hago? Es la bomba más cuter que jamás he visto La he fabricado en su normal Solo tienes que cortar los cables en orden En orden Ok, el uno Demonios Justo ahorita acabamos de presenciar El primer La primera muerte de 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 este gameplay Vamos a ir a trabajar de nuevo Ok, ok, ok Es que Tarde bastante en eso De quitar la tapa Así que Acabo de morir Mi consuelo es que también murió este guardia Que no me está dando mis créditos Por detener a las personas Este Oye amiga No sé tú Pero es que Es que no te pareces realmente Su aspecto físico cambiado No sé qué decirle Soy yo Vamos a tomarte las huellas A ver qué 151 centímetros Ay, ni siquiera mía 181 centímetros O si es ¿No? ¿Pregúne? Datos coincidentes Ok 52, 12, 06 83, 11, 12 Este Orbex Bueno Este Artotsuka Ahorita lo veremos Artotsuka Orbex Bueno Exacto Es mujer Me parece que está todo bien con esta mujer A menos que esté aquí en la lista No Vete Quiero ver cuando me traen la onda Espero que me la vuelvan a traer Uy, esta mujer se parece al titel Murtra Toska Ah, ok, ok, ok Ok, esta mujer realmente se parece al película que se llamaba Dead Sea Lines Silence ¿Por qué dije silence? Vaya Ok, ok, ok Evocamos Por esta tontería que va Desactiva ya Abre la tapa Bien, ok 1, 2, 3 4 Vaya terroristas No me han puesto en el monitor Exacto Tengo que quitar Los cables en orden O sea, el 1 aquí 2 aquí 3 aquí 4 Asunto resuelto A trabajar Deberíamos cerrar la aduana Tengo que andarme la vida Dame la bomba Vente, dos materiales Y te da un porcentaje Oye, este Este tío Este Es medio raro, ¿sabes? Es como Ah, hay una bomba No importa No, vamos a cerrar Dámela La voy a vender Te voy a dar un poquito Y de seguro Ni me va a dar nada Tengo trabajo aquí Y se va a quedar Un año entero Eso dice El Aquí dice Permiso Un año Exacto Trabajo Anton Kurshaus No se parece ninguno Es un hombre De Gresting OCC De colegia Exacto 8402 8402 28 8271 8271 8271 8401 01 Es un arquitecto Y este es para ingenieros Anton Vamos, esta coincide Esta coincide Ajá Parece que está todo bien Con ese hombre Aunque aquí dice Pelo de rizado ¿Este pelo de rizado? Sí 186 centímetros Exacto Y 91 kilos Es que ahora Como que me están dando Muchas cosas Para revisar Y a veces Por eso se me van Se me van los datos O quizás me equivoco Porque es que Son muchas cosas Que tengo que ver Si están bien O no están bien ¿Dónde habrá guardado La bomba Ese guardia? Se le va a la olla Papeles por favor Lo motivo de su viaje Viene a trabajar Y se va a quedar Durante 90 días Le voy a ir dando esto ¿Qué es esto? ¿Buscan gente? Pues sí Si te lo estoy dando Es porque estamos buscando gente Ay, estos hombres Dobradí Alfred ¿Esto coincide? No, no, no Esto y esto Es más fácil ver Si coincide A ver el nombre O a ver Letra por letra Porque a veces Como que nos trolean Así que cambiando una letra Y yo pienso Que está bien Pero al final No está bien Ya sé No me voy a entender 82 hace 10 Ah, ya lo vi 84 kilos 173 centímetros Pues sí que está bien Este hombre ¿Verdad? Vamos a Aceptarlo Y Vete 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 que tengo un día Muy duro Pues nada Acabo de desactivar una bomba O sea Lo típico Es como que Te levantas Y dices Hoy voy a desactivar una bomba Duración de la visita No, ya lo vi Es que Siempre se me va algo Por todos los papeles Que tengo que ver Se va a quedar 14 días Y su Y viene de paso Tránsito 14 días Exacto Uno Ok Esto se llama Silvia Carion Pero ondulado Esto es un pelo ondulado Bueno 164 centímetros 58 kilos 82 S11 8304 8304 Y 822 Y 19 Lo que pasa es que Van agrandando más cosas Y pues tengo que revisar Más cosas aún De Si está bien o no está bien Eso me está hablando loco Si Es el Permiso Está bien Aprobamos Es una mujer Y No es que Este se parece Verdad Si Aprobamos Ok Este por aquí Este por aquí Este por aquí Siguiente Ahora que me dio el pinso Justo no había puesto Temporizador Te voy a poner ya Este hombre otra vez Entregamos documentos en clave Que bien Al fin me voy a deshacer De esos documentos Que a ver Solo pongo Temporizador A estos documentos Porque Es que realmente No lo Ay otra vez No puede ser Se Permite Entrar a un solo agente Hay una necesaria Para la supervivencia La orden tiene el mismo papel Hoy hay que Hoy que al nacer Artosca ¿Ve? Tras el fin de tiranía Nuevamente hibernaremos Permitir la entrada A un solo agente Ayuda necesaria Para la supervivencia Ok En el fin me dejó Esa basura Que aquí Me ocupaba mucho espacio Y no la podía poner aquí Para que no la viera Ninguna persona Y le dijera Oye Tienes relación Con esa orden Y lo me quisieran detener O me quisieran multar O me quisieran violar ¿Violar? Si También violar Porque es que No sé Son como rusos ¿Sabes? O sea Artosca En realidad no existe Pero si existiera Yo me imagino Que estaría en Rusia Por lo crueles que son Al no dejar pasar A muchas personas Y pues Los rusos Pueden hacer cualquier cosa Estar aquí Un par de días Viene de paso Tránsito Dos días Exacto Tanael Makareva Es una mujer De Jaijan 8, 9, 10, 6 Ok Bien Pelo muy corto ¿Eso es un pelo muy corto? Sí ¿Eso se parece? Bien Ah 49 kilos Y 176 centímetros Parece que está bien Amigo Este creo que no está bien Me está entrando Bueno Sí está bien No Rayos Ay Que yo me estoy volviendo loco Porque seguro La voy a aceptar Y algo va a estar mal al final Estoy viéndolo Estoy viendo Me parece que sí estoy Siguiente Venga 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 Que sigue Que sigue Apeles por favor Motivo de su viaje Va de paso hacia otro país Y se va a quedar durante dos días Karina Wong Por cierto Como que me gusta mucho este Dice Atoska Ars Kickers Campeones Primo de liga Es que justo me recuerdo Que ayer Este ganaron los cholos En el estadio En la universidad Donde juegan los tigres Pues les ganaron 2-1 O sea Los humillaron en su casa Eso es triste ¿Sabes? Que vas a tu casa Digo Juegas en tu casa Y se llena el estadio Bueno Se llena el lugar de personas Que van a verte Porque Apoyan al equipo Y pierden Justo no vi lo que Lo que acabo de aprobar Porque Nomás lo aprobé Porque sí Para seguir con el día 16 Ok Voy a Ponme misterio Para poner peleas competentes Ok Lo que pasa es que Me super molesté O sea Tuve un enfado Un enojo épico Porque Estaba en el bar Viendo Esto que es Ajá Misterio de justicia Se ha hecho cargo De la guardia exterior A partir de hoy Usted es responsable De neutralizar cualquier transgresión Si ha facilitado Una llave Que le permitiera acción Rifle de dardos Amigo Eso está bien Se ha otorgado La competencia económica Porque hay intruso Que neutralice Si dispara Sin alcanzar su objetivo Recibieron una conversación menor Revise el diagrama de adiestramiento A la siguiente página Si suena la alarma Mento la llave No sé dónde Abro un panel Elijo un arma Apunto y disparo Vale Dame dinero Dame dinero Dame dinero Dame dinero Has detenido a 5 personas Toma Tu parte de las denuncias Y la pieza de la bomba Se llevan a este puesto De vigilancia de la cárcel Las gratificaciones se mantienen Así que Así que sigue con las atenciones Ya no vendremos a verte A partir de hoy Dejaré dinero en tu casa Cada dos noches Bien Y me dejó 15 créditos Así que Ya no hay guardias Aquí Yo voy a tener que detener A las personas Uuuu Esperes por favor El motivo de su viaje Viene a ver Unas familias Y ahorita explico Por qué me enfadé Porque es que Justo Pienso que Es que casi siempre El primero Es el que está mal Es el que tengo que ver A ver Ese hombre No trae pasaporte No hace su pasaporte ¿Qué es un pasaporte? Pues así de fácil Mira Es esto Que te deniego Necesitas un maldito pasaporte ¿Entendés? Oye Pero exactamente ¿Dónde meto esa llave? Papeles por favor Esa mujer No Sí Como decía Es que Estaba viendo el partido En un bar Y ya está El bartender Este típico Que te habla a veces Entonces Justo cuando Realmente no recuerdo Pero justo cuando Me tiró el primer gol Él me estaba hablando Y pues Si me molesta Pero La euforia De que De que fuéramos ganando Al principio Pues como que me emocionó Así que Lo dejé pasar 83 0905 180 Parece que está bien Bueno No lo dejé pasar Y tal Ya Está bien Te 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 lo perdono Pero la siguiente vez Justo también Otra vez me estaba hablando Estaba hablando De que una servista Más buena que otra Quién sabe qué Ay Es que Me cagué en él Lo que no está escrito Me viene por razones de salud Me falta documentación Por favor La operación que necesito Si llegan en colicia Y además No me fío Sus médicos Solo se encuentran Buenos cirujanos La dejo morir O no la dejo morir Y se apareció La voy a probar Porque es que Me van a quitar Cinco créditos Pero Ella me dio Diez Así que Gracias Nunca olvidaré Esto Entonces Meten el segundo gol Y él me está hablando Y yo estaba volteando Hacia otro lado Y no hacia la pantalla Me vino un coraje Que no es ni medio normal Pero Ay Es que Es que Es que me quedé loco De todo lo que me enojé 179 centímetros Oye muchacha Como que estás muy alta ¿No? A Mabel Bonito nombre 63 kilos Es mujer de Paradisna Paradisna Está en Artotsuka Creo que no Mapa de la zona Artotsuka Paradisna Me callé La prueba Si Es que Es que Me quedé loco Con todo Con todo eso Uy Es que Ay Me vino un enfado épico Pero De los buenos Es que no puedo creerlo No puedo creerlo He vuelto ¿A cuántos ingenieros ha conocido? He recibido cuatro llamadas Tres eran ingenieros civiles Una pérdida de tiempo Busco ingenieros mecánicos Se lo dije En fin No pasa nada Cuarto tipo Es muy brillante Gracias por la ayuda Como que me están dando mucho dinero ¿No? Oyy 20 créditos Ay Es un fajo A ver A ver A ver A ver A ver A ver Ok Ok Aparece A ver Amigovic Mesov Amigovic A ver En el caso de En el caso de En el caso de quitar dinero hoy no me siento triste porque tengo mucho dinero que me han dejado hoy muchos creyentes es que ya le puedo comprar a mi hijo una mujer como es comprar una mujer bueno pues es que si tienes dinero tienes mujeres seguro eso es lo que me voy a enseñar mi hijo oye 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 ajá aquí 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 agarro esto donde era? ay no puede ser la jornada ha concluido antes de septiembre realizó un ataque terrorista está disponiendo una vivienda a clase 7 no me voy a mudar a una clase 7 disparo ratificación ah pues parece que si me encontraba un disparo mudarse a clase 7 no, no me voy a mudar me dieron 45 créditos que simple la frontera no es segura el incidente de Greste inaugura futuros percances el gobierno federal cierra sus puertas al informador antiguo vamos a trabajar no de diciembre del 82 este, ese hombre que? paso con él hay medias que es inspector 3 si suena la alarma agarra el pan dijo la alarma actúe con progresa hola tengo oído tengo oído que eres de mi de mi ex yo me crié ahí pero llevo años sin ir sigue siendo un pueblo de mala muerte vale jajajaja ya lo crees justo lo creo por eso pienso que este de Rusia un pueblo de mala suerte me llamo Sergio haré todo cuanto pueda para protegerte o sea que tengo un lugar de agua o que? entonces quiero ver el país y se va a quedar durante 30 días vale pero descuidado turismo extranjera esto suena como a un a ver, a ver, a ver a ver, a ver alguien le negó la entrada a otra persona no? Antegrio vale es que quiere ver el país eso suena como un espía no se quizás se esté volviendo paranoico 72 hace 25 82 hace 14 83 11 pelo descuidado 85 kilos 178 centímetros vale y me parece que está ahí ahhh no 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 tu no tienes que la de mujer realmente lo que dio mi pasaporte ahhh vamos a tener que verlo que triste además de triste es que esto como que te trabamos a eso acabo de tocar el micro espero que no se haya escuchado me fiero esto esto es su nombre denegado ten puedo que lo lleve aquí? si pero lo que pasa es que me la ponen trabó y luego usan la estas armas y luego se dan estos tres y luego se pasan todos no se puede ser otra vez que quieres Essig no es responsable de los ataques de la frontera los responsables son grupos extremistas desconocidos la orden quiere debilitar los centros de corrupción no mata a inocentes hoy llega el agente Essig objetivo es desmascarados extremistas hoy hoy ok esto juntando lo tenía que decir Essig creo eh va a dar paso hacia otro país y se va a quedar un par de días un par de días a ver a ver actualmente esto donde va no tengo ni la más mínima idea ah creo que hay no 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 si no se pero a este tipo le falta algo le falta un permiso de entrada no he podido conseguir una no he podido conseguir una entonces no vas a poder pasar a menos que si sea Essig a ver es una eh esta es una eh no es que es que ay es que este tipo me 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 da amigo ok ok tiene que concordar con eso vale no si era así no entonces este tipo definitivamente no es debe ser alguien que tenga el pasaporte diferente todo lo que he perdido con este tipo que parece que tiene un peinado medio rarito papeles por favor motivos de viaje vine a hacer turismo y se va a quedar durante 60 días este va por aquí turismo dos meses exacto el día de hoy no se hoy me siento orgulloso porque este no se le festejar mucho porque dije no bueno es que ya llevo toda la semana sabes es de controlarte un poquito y me controla y se siente super bien así como hacer algo bueno para abrir ehh no es que creo que no es así entonces entonces como voy a hacer belonged no tengo no lugar esto es lo que vengo el día de hoy es mujeres de ciento y siete centímetros, el de anordromovska pasa que esta bien, probamos ya está, muévete, vete de aquí voy a moverte otra vez, en mi vida a ver que no me equivoqué, altura viene a ver unos familiares y se va a quedar unas pocas semanas se va a quedar un mes, exacto 82-12-22, 82-11-26, 82-12-12, pelo corto esto no se parece a alguno del boletín y esto exactamente es pelo corto ciento sesenta y un centímetros, cincuenta y seis kilos número de pasaporte parece que esta bien, es un queído es de Impori a ver, aprobamos siguiente venga venga, ya quiero acabar este video violación del protocolo, problema de pasaporte caducidad, otra vez cuál es el motivo de su viaje ah estoy recibiendo un informe sobre las condiciones de vida en Astorca que tarde lo que tarde esto no me dijeron que iba a pasar eso de un visado de de prensa oye, exactamente no se como va a pasar esto de nombre a menos que sea a menos que sea aquí a ver, a ver, a ver, a ver, a ver no, aquí, no aquí, no arriba ah ajá eh oh, no, tampoco es que, es que como es esto ay, voy a tener que ver un video sobre esto visado Wins como a Natalia no, mejor Natalia, ¿en serio? ¿eres mujer? oh no se encuentra cada cosa eh, yo, yo estaba casi seguro de que era hombre oye, pero este no me dijeron nada sobre sobre esto de prensa que van a ser detectada en trabajo cadese a ustedes los documentos necesarios soy periodista le daba mi carnet de prensa y eso valida esto ah no 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 se a mi como que los periodistas no me no me convencen mucho eso es un ultrajo ¿por qué no puedo entrar? su carnet de prensa no tiene validez aquí eso es una evaluación de mis derechos no puedo dedicarme entre abusos y corrupción pienso suscribir sobre esto seguíme en el podcast y escribí sobre mi vale mi famosa seguimos esta abuelita se ve medio 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 extraño se va a quedar 90 días si pero necesitas un un pasaporte abuela pero que te pasa? que es un pasaporte? un pasaporte es lo que te voy a negar ahorita ¿entiendes? esto es un visado falso un visado para para enegarte de entrada si quarters por favor quizás aunque es ella Uf, 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 uf Esic Amigo A, ja, ja A, ja, ja A, ja, apruebo Venga Por el toche y por la orden Los demás no me creen Pero el hombre de traje rojo no es una amenaza, ¿ok? Da igual Y, pues, finalizamos bien el día Finalizamos con una estación Que me quita cinco créditos Pero haciendo pasar a una espía de Esic Tu hijo cumplirá años entre dos días Recibes un pequeño paquete Mejora la garita disponible Debo elegir para inspección rápida Ah, mi hijo Se encuentra Bueno, todos se encuentran bien ¿Qué tal si les quito la calefacción y la comida? ¿Se pueden morir? Sí, ¿verdad? Sí, hay problema con los humanos Es que se mueren Ah, voy a mejorar la garita Vale Bueno Hasta aquí Dejemos el episodio de hoy Espero que les haya gustado Solo voy a salir a la mano principal Por cierto Este tiene un sonido Tiene una canción Lo que pasa es que no me gusta Porque es como que muy molesta Pero el juego tiene una canción así media ¿Veis? Ya, vale Bien Hasta aquí Dejaríamos el episodio de hoy No sé por qué Cuando lo estoy diciendo Esto como que me trabo O por estar hablando muy rápido Lo 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 Estuvimos desde el día Diecis Y seis Hasta el dieciocho Creo Nos vemos en el siguiente gameplay Espero que les haya gustado Y ya saben Como siempre digo Arrastrarme ¿Puedo arrastrar esto? ¿O sí? ¿No? Ah, vale Que esto lo puedo mover hacia atrás Como siempre les digo Pues pueden dejar Un me gusta Un favorito Y también pueden dejar Una recomendación O algún consejo Que se les venga a la mente Bien Un saludo a todos Y nos vemos en el siguiente gameplay Hasta la próxima Adiós Tatatata